La historia del Nintendo Wii es una de éxito como ningún otro. Cuando esta consola llegó al mercado en el 2006, tomó al mundo por sorpresa por lo inusual de su funcionamiento. Esta nueva presentación de controles abría toda una gama de posibilidades a nuevas mecánicas y jugabilidades que, para esa época, y para nosotros, era un terreno inexplorado. Y estoy seguro que como yo, muchos vivieron la emoción de ver el Wiimote y el Nunchuck en acción, en juegos tan geniales como WarioWare, los Mario Party, No More Heroes, e incluso el propio Wii Sports. Y claro, esto también era un terreno inexplorado para la propia Nintendo. Algo por el estilo nunca se había implementado de tal forma, como funcionamiento principal de una consola. Ciertamente sí como periférico, para títulos contados, pero que todos tuvieran que funcionar en menor o mayor medida con estos controles, presentaba un reto enorme de creatividad para los desarrolladores que quisieran lanzar algún juego en la nueva consola de Nintendo. Y asumir este reto implicaría bastante ensayo y error para conseguir ese punto perfecto en el funcionamiento de estos controles. Por eso, los primeros años del Wii fueron tan interesantes. Fue ahí donde vimos este proceso de refinación que harían del Wii una consola legendaria en la industria. Y claro, fue un proceso que no fue perfecto, ni dio resultados perfectos al comienzo. Pero igual sí hubo títulos memorables que ayudaron a cementar mecánicamente muchas cosas en el Wii. Y si había un género en particular cuyas mecánicas se veían intrigantes en esta consola, eran los First Person Shooters. Digo, no era una propuesta que Nintendo no haya hecho en el pasado con periféricos más primitivos. Pero ahora la tecnología estaba más avanzada. Esto permitiría un nivel de realismo que para este tipo de juegos llevaría la inmersión al siguiente nivel. Así que había que ver de qué era capaz esta consola. Y Nintendo no perdió el tiempo. En la propia fecha de lanzamiento saldría también un título que llamaría la atención de muchos. Sería el primer título en explorar esta propuesta en el Nintendo Wii. Sería el primer FPS de la consola. Sería Red Steel. Desarrollado por la división francesa de Ubisoft, Red Steel sería el juego que permitiría a los jugadores encarnar a un guardaespaldas norteamericano que se enfrenta a los Yakuza. Y en el proceso los llena de plomo. Ese sería su principal encanto. Aprovechar la precisión del Wiimote para manejar las armas que el juego le ofrecía al jugador. Pero Ubisoft quiso llevarlo más allá. Y al mejor estilo de la temática Yakuza, el título incluiría algo más. Peleas con Katanas. Algo que parecía una idea fenomenal. Lo que hizo que el lanzamiento de Red Steel generara aún más expectativas en las audiencias. Era como un enorme paso en el mundo de los videojuegos. Poder ofrecer este nivel de interactividad como nunca se había visto. Y cuando llegó junto con el Nintendo Wii en el 2006, veríamos esta maravilla en acción. Maravilla que se le veían un poco las costuras. Nuevamente, apenas eran los primeros años del Nintendo Wii. Obviamente no iba a ser perfecto. Pero veámoslo poco a poco. El juego tenía una forma curiosa de contar su historia a través de viñetas animadas. Que daban el contexto general de todo. Ahí, como comenté, veíamos que tomábamos el papel de un guardaespaldas norteamericano llamado Scott Monroe. Que está comprometido con Miyu. La hija de un líder Yakuza llamado Isao Sato. El juego empieza con Miyu y Scott yendo a un hotel a encontrarse con Isao. Para discutir las cosas lindas del matrimonio. Pero bueno, dado que el suegro es un Yakuza, son atacados por otros Yakuzas disfrazados del personal del hotel. Y debemos avanzar por todo el nivel, eliminando enemigos para rescatar a Miyu y a Isao. Ciertamente, hacer todo esto con la precisión del Wii era bastante emocionante. Aunque un tanto tosco. Todo el primer nivel servía como un tutorial, para que uno se fuera acostumbrando a las dos mecánicas más importantes. La primera, los disparos. Como era de esperarse, el jugador apuntaba con el Wiimote y disparaba presionando el botón B. El nunchuck servía para mover el cuerpo y para acciones secundarias, como recargar, recoger otras armas e interactuar con el escenario. Pero claro, apuntar así no resultó ser tan cómodo. La sensibilidad del control no era la mejor para apuntar de esta forma. Sobre todo cuando había más de un enemigo en pantalla. El juego ofrecía un modo de disparo más preciso presionando el botón A. Lo cual centraba la cámara en un solo objetivo. Y al acercar el Wiimote al sensor, podíamos hacer un ligero zoom para acercar más la vista y apuntar un poco mejor. Y también tenía su propia versión del Bullet Time, donde podíamos ralentizar el tiempo para disparos más dramáticos. Digo, habían varios mecanismos puestos ahí para hacerle la vida más fácil al jugador a la hora de enfrentarse a los enemigos. El detalle es que también se esforzaba en ser frustrante. Tal vez una de las quejas más comunes fue la navegación. Dado que los controles del Wii solo ofrecían un stick para poder mover al personaje, mover la cámara fue una función que cayó completamente en el Wiimote. Para poder hacerlo, teníamos que apuntar a los extremos de la pantalla, para que el personaje girara en esa dirección. Pero se podrán imaginar que no lo hacía a una velocidad conveniente. Por lo menos no a la velocidad que se esperaría de alguien que está en el medio de un tiroteo. Claro, la inteligencia artificial era convenientemente menos responsiva que en un shooter tradicional, para que no eliminaran con facilidad al protagonista. Pero tal vez se pasaron un poco con esto, porque a veces parecía que se les olvidó poner la parte de inteligencia en lo artificial. Pero para crédito de los desarrolladores, no eran enemigos completamente incompetentes. Sí podían maniobrar en torno al jugador y aprovechaban el escenario para esconderse de las balas. Y según los desarrolladores, se les programaron ciertas funciones para darles más personalidad. Como el hecho de que se podían rendir si el jugador los desarmaba disparándole en las manos. Claro, no era nada revolucionario, pero eran detalles simpáticos. Como el hecho de que también podíamos dejar ir con vida a los enemigos que se rindieran. Y de hecho, era parte mecánica de la historia elegir si queríamos matar o dejar vivir a algunos enemigos. No es algo que afectara drásticamente la historia. Excepto el final, que dependiendo de una decisión obtenemos dos finales distintos. Pero salvo esa instancia, dejar vivir a los enemigos le daba al jugador puntos de respeto. Nunca supe con certeza que se ganaba acumulando estos puntos. Aparentemente hacía que uno consiguiera más armas. Pero sí influía en el porcentaje de compleción al final de todo. También era un detalle cool que podíamos hacer gestos con el Wiimote, como moviendo el arma, para que los enemigos se rindieran. La segunda mecánica, que me imagino era donde realmente querían que reluciera Red Steel, eran las peleas con espadas. En determinados puntos de los niveles, uno que otro enemigo aparecía armado con una katana. Y nosotros, como somos un honorable guardaespaldas norteamericano, dejamos a un lado el arma de fuego y nos enfrentamos a cero contra cero. Lo cual es bastante cómico, porque el protagonista literalmente aprende a pelear con una katana sobre la marcha, con las instrucciones de su suegro. Digo, uno esperaría que perfeccionar el noble arte del kenjutsu tomaría por lo menos un poco más que un tutorial. Sobre todo peleando contra yakuzas. Pero bueno, en estas peleas, las mecánicas cambian drásticamente. Con el Wiimote, controlamos la espada para hacer los ataques en la dirección que quisiéramos. Algo que para cualquier entusiasta de las katanas en esa época debió haber sido alucinante. Y con el nunchuck podíamos esquivar y hacer parries a los enemigos. La idea de los duelos era bastante simple. Pero como la parte de los disparos, estos combates también tenían sus defectos que hacían que no funcionasen tan impecablemente como se hubiese querido. Pasaba lo mismo. La responsividad no era tan rápida y hacía que las peleas no se sintieran tan dinámicas al comienzo. Y de lleno imposibles en los niveles más avanzados. Donde los enemigos tenían las destrezas de un samurái. Y el jugador, pues, la de un personaje programado con las limitaciones del 2006. Ahora, tampoco quiero darles la idea incorrecta. El título no era malo. Solo era tosco. Pero acostumbrándose a eso, la aventura que Red Steel ofrecía era realmente memorable. Por lo menos para los estándares de la época. La historia, aunque un tanto cliché, era entretenida. Estaba llena de traiciones y complots. ¿Cómo se esperaría del crimen organizado? La aventura nos lleva desde el lujoso hotel donde secuestran a Miyu, la pequeña Tokio en Los Ángeles para perseguir a otro guardaespaldas que traicionó a Sato, hasta Tokio. Donde descubrimos quién es el que está maquinando estas movidas. Un tipo que se llama Tokai. Otro Yakuza que quiere eliminar a la facción de Sato y tomar el control de Tokio. Con una historia entretenida, una jugabilidad poco convencional, con el nacimiento del Nintendo Wii y a pesar de sus deficiencias, Red Steel logró cumplir buena parte de las expectativas y convertirse en un éxito comercial. Al menos al comienzo, ofreciendo no solo un buen modo de un solo jugador, sino también un multijugador donde con otros jugadores podían caerse a tiros con mecánicas incómodas. Sin embargo, el éxito comercial no implicó una buena receptividad duradera con las audiencias. Obviamente, siendo un título de lanzamiento para la que ha sido de las consolas más vendidas en la historia, sus ventas estaban aseguradas. Pero sus imperfecciones terminaron pesando más a largo plazo. A pesar de que fue algo bastante entretenido al principio, lo rápido que mejoraban las propuestas mecánicas de otros títulos en esta consola, hacían ver que las de Red Steel estaban envejeciendo mal muy rápido. Y para cuando una secuela fue anunciada en el 2008, Red Steel no era recordado como el título que tuvo las propuestas más osadas del Nintendo Wii en su salida. Sino más bien como ese juego de disparos donde uno se tardaba demasiado para girar la cabeza, lo cual empañó bastante la expectativa con la secuela y sus posteriores ventas. Y eso fue una gran lástima, porque Red Steel 2 mejoró muchísimo los planteamientos del primer título, abandonando esa estética realista para hacer algo más estilizado, para poder hacer algo más creativo con la idea de los combates con espadas. Cosa que funcionaba mejor gracias a que ya para esos años de desarrollo, el Wii Motion Plus estaba en circulación. Un periférico que se añadía al Wiimote y permitía que movimientos más complejos fuesen captados con precisión por la consola. Pero, dado que el primer título no se sostuvo bien con el tiempo, la gente no fue corriendo a comprar Red Steel 2 en su salida en el 2010. Y miren que este título fue bastante bueno. Igual, lo que esta franquicia se propuso en el 2006 es algo que merece que recortemos. Para esos años, y bueno todavía, no era común ver de Nintendo aventuras por este estilo, que contrastaran tanto a sus títulos usuales coloridos y para todo público. Por eso, ver algo como Red Steel se vio tan prometedor, porque esta fue la primera apuesta de este género y de un estilo sombrío en la consola. Y francamente, quitándole el juicio del tiempo, fue un muy buen abreboca a lo que el Wii podía lograr en ese sentido. Pero bueno, le pasó lo que suele pasar en un mercado como este. Salen obras más pulidas y más usadas, y eso hace que, sin querer, nos olvidemos de aquellos proyectos que dieron esos primeros pasos. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, déjenle su honorable like. Muchísimas gracias por acompañarme estos minutos, hablando de un poco de historia de los videojuegos. Disculpen que no he estado muy activo con los videos. La situación en mi país se ha vuelto un tanto complicada, y ha sido difícil retomar el flujo de trabajo. Pero aquí seguiremos, muchachones. Así que no se preocupen, porque más videos vienen en camino. También, como siempre, mil gracias a mis patrones, porque con su apoyo, estos videos son posibles. Sin más nada que hacer referencia, les mando un enorme abrazo. ¡Suscríbete al canal!